Chicos, para poder entender límite por definición, tú en el fondo tienes que comprender qué es lo que está pasando con esta representación gráfica. O sea, cuando a ti te dicen, atención, suponte que c es igual a 2. Suponte que este número que está aquí es un 2. ¿Ok? Si yo te digo a ti, límite por definición, c es igual a 2. Y esta gráfica, no sé, vamos a llamarla f de x. F de x puede ser cualquier cosa. Y mira que l, esa l, vamos a llamarlo, si quieres, 3. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si yo te digo a ti, el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, ¿hacia dónde va? En otras palabras es, acércate por la izquierda al 2 y por la derecha al 2, de tal manera de que tú veas que por los límites laterales, al final la función tiene que tender al mismo número. Entonces, tú dices, bueno, si me acerco por la izquierda, observa por favor que la función está haciendo este proceso, está subiendo. ¿A dónde se está acercando? A este punto que estoy haciendo acá. Pero en y, recuerda que en y, este movimiento, que es cuando tú haces, te acercas por la izquierda, lo que estás diciendo es que estás subiendo y estás acercándote a este puntito por debajo, por así decirlo, en eje y. Entonces mira que en un plano cartesiano, tú estás claro, que x y y están conectados entre sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo me acerco por la izquierda, observa que me estoy acercando al número 3 por debajo. Mientras que si me acerco por la derecha, mira qué pasa si yo me acerco por la derecha, me estoy acercando al número 3 por encima. ¿Por qué? Porque mira que la función está haciendo esto que está aquí, cuando yo me quiero acercar al 2 por la derecha. Entonces, independientemente, por la izquierda y por la derecha, tú dices que los límites son iguales, los laterales, y existen. ¿Qué quiere decir eso? Que observa que en este caso, en una gráfica genérica, yo puedo decirte a ti, no, que el límite cuando x tiende a 2 de la función es igual a 3. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que en el ejemplo vale 3. Pero genéricamente, ¿qué estamos haciendo? Genéricamente, lo que nosotros estamos haciendo, mi gente bella, es lo siguiente. Tú dices, mira pana, lo que pasa aquí es que en realidad x está tendiendo un número genérico c, ¿ok? Y la función está teniendo un valor genérico l. Entonces, esta expresión es lo que genéricamente, tú dices, mira, cuando x tiende a un número cualquiera, en la función, si tú sabes que tiende a l, se escribe una representación de un límite fulano por definición. Esto que está aquí, vamos a dejarlo igual porque es genérico, pero quiero que veas esto. Por favor, vas a flipar de pan, vas a flipar con esto. Tú sabes medir distancias, tú sabes medir distancias. Si yo quiero medir, presta atención, si yo quiero medir la distancia entre el 2, observa, entre el 2 y el 5. Dios lo bendiga, Álvaro. La distancia entre el 2 y el 5. ¿Qué puedes hacer tú para medir la distancia entre el 2 y el 5? Mira, si a mí me provoca medir cuál es la separación que hay entre el 2 y el 5, tú por lógica te dices, no, eso son 3 unidades. Pero esas 3 unidades, ¿de dónde salen? Las distancias, no hay distancias negativas. Presta atención que vas a flipar con esto, para que entiendas la definición del límite. Esto no está en el video de YouTube que está de hace 6 años. Si esta distancia es 3, esa distancia sale de restar 5 menos 2, que es 3. Pero si tú quieres, tú puedes decir 2 menos 5. 2 menos 5 en este caso es menos 3. Pero para poder quedarte con la distancia que es 3, por eso se trabaja con el valor absoluto, porque no importa cómo tú lo escribas, al final si yo le saco el valor absoluto a estos dos valores, ambos resultados me van a dar 3 y es una distancia. Entonces ven acá, si nosotros nos vamos a ese gráfico, si nosotros nos vamos a ese gráfico y decimos lo siguiente, ¿ok? Nosotros decimos, mira pana, lo que pasa es que aquí, voy a buscar otra vez el gráfico un momentico, tú dices, chamo, lo que pasa es que ahí tú sabes muy bien, tú estás muy claro que para nosotros una distancia es restar los valores y uno se queda con el valor absoluto. Uno se está quedando con el valor absoluto y tú te preguntas, bueno, ¿y como para qué? Entonces, ¿el valor absoluto qué significa? Mira, atención que voy a borrar esto aquí rapidito para que entiendas lo que estoy haciendo con el valor absoluto. ¿Ok? ¿Por qué lo estoy borrando? Porque voy a colocar nuevamente mi gráfica acá. Entonces, observa, esto es lo bueno de las pizarras digitales, observa que yo te puedo decir a ti, préstame atención, que yo voy a calcular la distancia entre este número X y C, que es el valor al que está buscando tender la X realmente. ¿Ok? Entonces, si tú quieres medir la distancia entre X y C, porque C es el número al que está tendiendo el límite y X es un valor con el que tú te estás acercando, escucha, con el que tú te estás acercando es ese, pues imagínate que C es 2 y que X es 5. ¿Cómo calculas tú la distancia? Pues restando el X menos C. Y para garantizar que la distancia sea positiva, se saca valor absoluto. ¿Y adivina qué significa eso, mi querida gente bella, preciosa y hermosa? Que si yo quisiera sacar la distancia entre X y C, tú dices, voy a agarrar a X y la voy a restar con C y si yo le coloco el valor absoluto, estoy calculando una distancia. ¿Y cuánto es esa distancia? Mira el gráfico, la distancia es delta. Entonces, ¿quién rayos es delta? Es la distancia que hay entre el número que tú estás tomando, acercándote ya sea por la izquierda o por la derecha, hacia el valor C. Entonces, por eso nace que la distancia de X menos C, que es donde tiende el límite, tiene que ser menor que delta. ¿Por qué? Porque delta es el valor mayor que puede llegar a tomar esa distancia en tal caso. Entonces, ¿por qué más adelante normalmente uno dice para delta igual a 1? Porque siempre de forma arbitraria colocas delta igual a 1. Pana, es que mira que delta es esta separación. Si C es 2, si C es 2 y delta es 1, mira que tú vas a estar buscando hasta el número 3. O sea, tú te vas a estar pegando por la izquierda, por la derecha en este caso, por ejemplo, al 2, hasta el 3, quiere decir que delta al ser 1, va a alcanzar máximo el valor de X hasta el número 3. Se supone que tú te estás acercando, estás calculando el límite con un valor pequeño. Por eso normalmente se usa 1 y no necesariamente, o sea, no importa que lo hagas, pero ¿para qué vas a colocar delta igual 2, delta igual 3, delta igual 4, si al final eso es lo que significa el valor de delta? Y detalla, por favor, que esa expresión matemática que tú tienes allí, en el fondo, lo que nos está diciendo nosotros es que esa distancia tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué se coloca que sea mayor que 0? Porque no tiene sentido que tú te montes exactamente en el número C. Si la distancia es igual a 0, tú estás montado. Es como hacer esto, mira. Tú realmente delta, además, ¿sabes qué? Vamos a cerrar este gráfico así, mira. Imagínate que te estás cerrando, cerrando, cerrando. Si delta es 0, si la distancia es 0, es que te estás montando justamente en C. Entonces ahí tú dices, ok, esta expresión que uno siempre ve, en el fondo es una distancia. Y después, hay una expresión que tú tienes que buscar en Y para que entiendas cuál es el propósito de cualquier ejercicio de límite por definición. Presta atención. No importa qué ejercicio tú tengas, lo vas a poder resolver si lo analizas y entiendes por qué y para qué se hace así. ¿Te está gustando la clase? Bueno, ya sabes que haces una historia, no la etiqueta, suscríbete en el canal. Ahorita te voy a seguir hablando de algunas cositas, pero presta atención acá. Resulta, acontece, sucede y pasa, hermano, que para el valor de C, cuando X es igual a C, mira, por favor, que en Y vale L. En Y vale L. Pero si tú te alejas delta, para este valor de X, ¿quién vas a tener tú en Y? Para ese valor de X, tú vas a tener una representación. Mira, tú vas a tener una representación que sería F de X. O sea, para X, en el eje horizontal, la función te va a mostrar la imagen que es F de X. Ahora, si esa fue la distancia que nosotros sacamos en el eje horizontal, ¿cómo sacaríamos la distancia en el eje vertical? ¿Quién rayos es Epsilon? De hecho, muchachos, Epsilon Academy se llama Epsilon Academy porque cuando yo vi límite por definición por primera vez, primero, ahí fue donde conocí la letra griega de Epsilon. Segundo, el trasfondo y el significado de lo que para mí como Epsilon Academy significa esto, enganchó con mi filosofía de vida, enganchó con el propósito de la academia, enganchó con mi propósito de vida y acá, después si quieren, les echo el cuento de por qué. En otras palabras, cuéntame por qué Epsilon Academy se llama Epsilon Academy sin decirme por qué se llama Epsilon Academy. Entonces, vente para acá, para no marearte. Si tú analizas en el eje Y, mira que Epsilon es la separación que hay entre el valor en Y que me da la función, mira que está conectado con delta, o sea, delta es en X y epsilon es en Y. Entonces, en ese caso, tú estás teniendo una imagen, o sea, si X es igual a 2 implica que la función evaluada en X, es decir, la función evaluada en 2, mira que nos está dando 3, que fue el ejemplo que yo te puse. Bueno, para cualquier X arbitrario, mira que la función me va a dar un reflejo que es F de X. Y tú sabes que la función evaluada en C te da L. Tú sabes que la función evaluada en C te da L. Presta atención a eso que vas a flipar porque ahí es donde sale la definición formal de esto. No, y todavía no he explicado el nombre, Alberto. Calma y coopera. Entonces, atención chicos. Observen por favor. Resulta que en Y, si yo quisiera saber cuánto es la distancia que hay entre L, mira, atención, no parpadee, la distancia que hay entre L y F de X, esa distancia está relacionada, sí o sí, con C, ¿ok? y el valor de X que tú utilizas. ¿Qué pasa? En Y, en Y tú dices, bueno, la distancia sería agarrar el valor de F de X y restarle L, porque es una distancia. Y para garantizar que la distancia sea positiva, por eso se coloca valor absoluto. Y para garantizar que la distancia tiene que ser mayor que 0, porque si no Epsilon fuese 0, esa distancia tiene que ser menor que Epsilon. ¿Quién es Epsilon? Epsilon está en Y. Y Epsilon depende del valor que tome delta. Para todo valor, escucha, para todo valor, ¿ok? Que tú vayas a tomar en X va a tener una imagen en Y directamente. ¿Qué significa esto? Tu propósito para demostrar un límite es encontrar la relación que existe entre delta y Epsilon. Así que no me parpadees porque lo vamos a hacer con un ejercicio. De ahí es donde sale esto. Entonces, si yo te digo a ti, mira pana, lo que pasa es que me acaban de dar es este límite. Mira el ejemplo que voy a colocar. Resulta que F de X, vamos a suponer que nosotros ahora nos están pidiendo y nos están diciendo esto, límite, mira, límite cuando X tiende, por ejemplo, a 3, ¿ok? De 2X al cuadrado menos 3X más 1. Hay que demostrar que esto es igual a 10. ¿Cómo sabes tú que es una demostración de límites? Y esto va a quedar grabado en el canal para que quede ahí para todos aquellos que quieran aprender límite por definición. Este video te lo aseguro que unos años se va a volver viral. Porque yo me he metido en todos lados a buscar una explicación de límite por definición y nos dicen para todo delta mayor que 0 existe un Epsilon mayor que 0 tal que el valor absoluto de X menos C es mayor que 0 y menor que delta y el valor absoluto de F de X menos L es mayor que 0 y menor que Epsilon. Y uno se queda así como que ¿por qué? Estamos viendo que son distancias. ¿Ok? Estamos viendo que son distancias. Entonces llega el punto en donde tú dices bueno, esto es cierto. Ana, si tú agarras y colocas el 3 en la X y sacas la cuenta eso te va a dar 10. Haz la prueba. Dos veces el 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 1 vamos a ver 3 al cuadrado 9 por 2 18 18 le va a restar 3 por 3 que son 9 y le va a sumar 1 18 menos 9 9 más 1 10 ¡Ay! ¡Qué fino! da 10 Es que sí estás evaluando el número y ya Ok Obviamente ya el límite sabes que tiende a 10 O sea en nuestro ejemplo Observa por favor para que flipes con esta cuestión En nuestro ejemplo hermano lo que estamos diciendo es que cuando X tiende a 3 Observa que cuando X tiende a 3 cuando tú te acercas a ese número 3 el resultado en Y vale 10 O sea L es 10 ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estableces la distancia entre un número que tú te estás acercando ya sea por la izquierda y por la derecha Tú te estás acercando y si tú sacas la distancia entre el número que tú utilizas porque tú sabes que el valor es 3 Ponte tú que esto es X Esta distancia que hay entre X y el 3 no puede superar a delta porque delta es ese valor chiquitito al que tú te estás acercando realmente y es la relación que tú vas a encontrar para demostrar que cuando X vale 3 la función tiende a 10 O sea la función en este caso es 2X al cuadrado menos 3X más 1 Y en el fondo lo que estamos diciendo es que F evaluado en 3 el resultado es 10 Eso es todo Eso es lo que estamos diciendo Ahora ¿Qué podemos concluir en este caso? Pues tú dices Mira Chamo lo que pasa es que la distancia entre X y el 3 Mira que como es una distancia es una una diferencia para que no me vaya a decir aquí Mira y siempre es negativo Mira siempre es negativo No no es que siempre sea negativo compadre Ese negativo sale porque tú estás calculando una distancia y la distancia es una diferencia Mira la distancia que hay entre el 10 y el 20 pues 20 restale 10 y te da cuánto es la separación entre ellos Entonces por eso aquí siempre es negativo ¿Por qué hay algunos casos a positivo? Porque si el límite llega a tender a menos 3 pues entonces tú estás calculando la distancia entre X y el menos 3 loco Entonces en ese caso menos por menos es más y por eso aparece valor absoluto de X más 3 No es que siempre no que siempre es negativo siempre es positivo no deja de aprender la matemática como si fuese un truco y vas a ver que las cosas van a ir cambiando Es razonar y entender que estás haciendo y por qué Mira que la distancia entre el X menos 3 la distancia entre el X y el 3 tiene que ser menor que delta y tiene que ser mayor que 0 y si efectivamente tienes que anotar para todo delta mayor que 0 existe un epsilon mayor que 0 tal que esto cumple y lo otro en Y ¿Qué pasa? En Y tú dices la función mira la función menos el número hacia donde está tendiendo tiene que ser menor que epsilon ¿Quién es la función? Compadre la función es todo esto o sea esta función es lo que está aquí allá en el gráfico míralo allá arriba en la esquina mira la estoy resaltando primero aquí arriba esta es la función que está allá en el gráfico y la diferencia de la función con respecto a quién con el número hacia donde está tendiendo que es el 10 por eso es que se utiliza esa L entonces ahí tú dices bueno la resta la diferencia ¿Por qué? porque tú tienes la función que es 2x al cuadrado menos 3x más 1 menos el valor hacia donde tiende el límite que es L en este caso y como es una distancia tú colocas tus barras de valor absoluto eso tiene que ser menor que epsilon y mayor que 0 entonces observa por favor que lo que acabo de escribir ahorita viene de la lo que estamos haciendo en eje X y en eje Y para lo que es el límite ahora ¿Cuál es tu propósito? entiende por favor hacia donde vas porque si usted en la matemática se va a poner toda la vida a creer que eso es así porque amén porque ajá porque hay que llegar a un resultado eso no es así hay que realmente entender qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo ¿Ok? elemental ¿Ok? ¿Cuál es el propósito ahora? la meta es demostrar el límite para poder demostrar el límite tú tienes que llegar a que esta que está aquí que estoy pintando de amarillo esta que está acá people esta expresión que tú tienes aquí tiene sí o sí que estar encontrándose una relación de epsilon delta a delta déjala tranquila esta es la que tú vas a trabajar ¿Por qué? porque tu propósito es encontrar que epsilon depende de delta compa es que epsilon tiene que depender de delta porque epsilon es el resultado la distancia que tú estás obteniendo en y dependiendo de lo que esté pasando con delta epsilon es en el eje y ¿Cómo se llama el eje y? no es el eje dependiente y el eje x ¿Cómo se llama? el eje independiente las abscisas y las ordenadas delta es independiente y epsilon no epsilon es dependiente de lo que pasa en x entonces tú dices ah es que esta la tengo que trabajar para encontrar cuál es la dependencia que tiene con respecto al eje horizontal y ahí es donde empieza álgebra hasta aquí esto es tema de límites hasta aquí chicos esto sí es tema de límites de aquí para abajo lo que viene es pura álgebra en ecuaciones así que agárrate apriétate los pantalones por favor porque voy a darle con toda al análisis y a la resolución para que entiendas qué es lo que está pasando y por qué entonces atención resulta que esto que está aquí esto que está aquí en amarillo pues una resta de dos cantidades sería 2x al cuadrado menos 3x más 1 menos 10 y esto está dentro de un valor absoluto esto es menor que epsilon y al final es mayor que 0 el que sea mayor que 0 te puedes olvidar de él porque al final lo que estás buscando es que es una distancia que tiene que ser positiva el valor absoluto siempre me va a dar un resultado positivo por eso es que uno se concentra solo en la parte de la derecha se olvida del 0 solo por eso entonces qué pasa ahí hace 2x al cuadrado menos 3x menos 9 menor que epsilon y aquí en valor absoluto si usted es un crack factorizando y se da cuenta rapidito cuál es la expresión que queda factorizada hágalo si a usted se le complica aplique la vieja confiable la que es como rexona esa no te abandona la resolvente menos b que sería menos menos 3 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado que es menos 3 al cuadrado menos el valor de menos a mí me gusta es colocarlo así menos 4 por el valor de a que es 2 por c que es menos 9 y tú aquí sacas tu cuenta sobre 2 veces a el valor de a es 2 y te pones a hacer tu operación matemática vamos a dejar un pelito para acá y mira ¿por qué sabes por qué yo pongo ese corchete ahí en el medio? porque hay gente que todavía no entiende cuál es el orden de las operaciones y te lo juro que se ve mucho que agarra menos 3 al cuadrado a 9 a 9 le resta 4 o sea dicen que 5 y después lo multiplican por 2 y lo multiplican por menos 9 cuidado porque el negativo te está diciendo resuelva esa multiplicación primero que tienes ahí para luego hacer la resta ok mira que quedaría 3 positivo más menos raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado que eso es 9 después 4 por 2 8 por menos 9 menos 72 con el menos de afuera quedaría más 72 sobre 2 por 2 que es 4 en la parte de abajo y aquí si lo voy a dar rápido 9 más 72 eso es 81 y si tú te pones a ver la raíz cuadrada 81 es simplemente colocar ahí un 9 entonces mira que es una raíz entera perfecta bella y preciosa estoy buscando los valores que hacen que ese término cuadrático mejor dicho esa expresión cuadrática se haga 0 ¿para qué? para factorizarla eso no era un 4 eso era un 9 entonces los dos valores serían el primer valor 3 más 9 12 entre 4 3 y el segundo valor ¿quién es? 3 menos 9 menos 6 entre 4 menos 3 medios estamos encontrando que esos son los dos valores ¿qué significa eso? que aquella expresión factorizada aquí cuidado porque puedes caerte con una conchita de mango préstame la mayor atención posible por favor si usted se va por aquí y usted me dice no que 2x al cuadrado menos 3x menos 9 es igual a colocar los dos paréntesis mira yo voy a poner este 3 entonces sería x menos 3 y x más 3 medios mira esto no es límite compadre no que ya lo factoricé mira aquí ya está factorizado sí ¿cómo comprobas tú que lo que estás haciendo está bien hermano? ¿cómo lo compruebas tú? esto es resolvente se puede ir ahorita vamos a dejar un ratito ahí esto es resolvente lo voy a dejar aquí pero esto se va a ir ahorita ¿cómo comprobas tú que lo que hiciste está bien? tú haces lo siguiente mira voy a hacer una distribution vamos a comprobar x por x x al cuadrado x por 3 medios sería 3 medios de x positivo menos 3 por x es menos 3x y menos 3 por 3 medios daría menos 9 medios pana yo no sé tú pero esto que está aquí así tú agrupes este pana del medio eso no da esto ay chamo no da ah claro entonces ¿qué pasó? como la como el coeficiente de la potencia mayor escucha como el coeficiente de la potencia mayor es un 2 tú cuando lo escribes así porque la resolvente te lo dio le agregas el coeficiente de la potencia mayor enfrente y tú cuando multiplicas eso haciendo este por este este por este este por este este por este y después por 2 si quieres te va a dar lo que tú estás buscando o también puedes reescribir esa expresión matemática de esta manera puedes multiplicar aquí este por este este por este y ya hay gente que se lanza distributiva completa no sé les encanta lanzar cohetones y piensa que no 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 es un factor cuando tú tienes te pregunto yo si tú tienes 2 por 3 por 4 tú haces 2 por 3 y 2 por 4 no tú dices 2 por 3 6 6 por 4 24 ya bueno mira que estás agrupando estos dos ah no pero con números si lo entiendo y con letras me complico porque te vas a complicar si las letras son números al final entonces aquí puedes hacerlo agruparlo acá o agruparlo con el otro si deseas en caso de que no desees puedes dejarlo así que está completamente factorizado y te va a resultar espero que hasta aquí haya quedado claro ¿qué voy a hacer ahora? atención ahora sí voy a volarme esto esto es resolvente y lo que voy a hacer es que esta expresión que estoy encontrando es lo que básicamente vamos a sustituir entonces ya lo factorizamos esto es lo que está dentro del valor absoluto ¿ok? y esto tiene que ser menor que epsilon activos ¡hey qué fino! desde Guatemala abrazo panita saludos vayan escribiendo allí de donde nos están viendo para ver cuántas personas hay conectadas ahorita porque yo me concentro y me pongo a explicar y me emociono aquí y a veces no me doy cuenta de yo tengo los comentarios allá a la vista ¿ok? entonces cualquier cosita vayan haciendo preguntas también así tenga el delay mira en tal punto ¿qué fue lo que pasó? ¿qué sucede a partir de este momento? a partir de este momento se rompen los decibeles del verdadero no mentira a partir de este momento lo que sucede es que empiezan las propiedades del valor absoluto que si yo tengo una multiplicación de dos términos dentro de un valor absoluto lo puedo separar como multiplicaciones así entonces aquello lo puedes separar en si quieres en tres valores absolutos si deseas en tres valores absolutos y el orden de los factores no altera a él ajá ya lo dijiste ¿verdad? producto claro desde México Aline Castillo saludos a Papacho desde la manada Epsilon Academy entonces acá detallen por favor miren que lo estoy separando en tres términos y esto es menor que Epsilon ¿te das cuenta que ahí apareció el factor que es delta? míralo aquí arriba ¿te acuerdas? mira lo voy a pintar de rojo chillón observa por favor lo que pinté de rojo ahí arriba míralo aquí abajo ahí apareció delta ahí apareció delta desde Altamira Caracas Alberto saludos panita ahí ya apareció delta y tú puedes saber hacia dónde puede tender esa expresión si tú defines quién es delta desde España ¡ja! panita allá son como a la una en la madrugada usted no duerme Eduardo saludos mi pana qué bueno que estés conectado ahorita y aprendiendo aquí Epsilon Epsilon Límites por definición y bienvenidos a la manada a todos me contento de tenerlos por acá no se vayan ahorita que les voy a comentar lo de las clases que tenemos los martes y jueves ¿ok? y así está el grupo de whatsapp para que se metan también y tengan los las imágenes de toda esta explicación detalla por favor aquí ya usted tiene quién es delta y por el orden de los factores no me altera el producto si a usted le provoca mira voy a hacer esto así a propósito para que entiendas qué se está haciendo voy a hacerlo así a propósito si a usted le provoca reorganiza porque el orden de los factores no me altera el producto ¿sí o no? mira si a usted le provoca lo escribe así ya este pana tú puedes saber hacia dónde tiende recuerda que tú el valor de x tienes que ver hacia dónde va y depende de la gráfica por eso es que si tú defines delta para eso se define delta escúchame tú defines delta para saber cuál sería el mayor valor de x que tú puedes llegar a tomar papá si yo te digo a ti delta es igual a 1 compa si delta es 1 si delta es 1 mi gente bella ¿cuánto debería ser entonces? x hasta dónde llegaría mira que si delta es 1 x estaría aquí siendo 1 x sería 4 y 2 ¿por qué? porque tú estás separando alejándote una unidad para allá y una unidad para allá desde el 3 y x estaría entre el 2 y el 4 x así como que bueno yo puedo tomar si delta es 1 como x como el valor de la función tiende a 3 como delta es 1 y el valor de la función tiende a 3 x puede ser máximo por este lado me puedo llegar hasta el 2 y por este lado puedo llegar hasta el 4 por eso tú defines quién rayos es delta bienvenidos a entender realmente qué rayos es límite por definición entonces ¿qué pasa? aquí por eso es que tú le pones un valor un valor arbitrario a x a delta para poder saber entre qué valores está acotada la x y si tú sabes entre qué valores está acotada la x vas a saber entre qué valores está acotado este pana que está aquí y este otro pana que está acá y es pura inequaciones puro desigualdades con valor absoluto entonces voy a hacer un break paréntesis aquí para empezar a escribir eso entonces acá tú dices bueno en este caso vamos a ver hasta hacia dónde atención vamos a ver hacia dónde se mueve delta por así decirlo entonces tú dices bueno delta lo que pasa es que en este caso delta si delta es igual a 1 qué sucede pues si delta es igual a 1 y voy a utilizar lo que está allá arriba en la esquina en rojo pues si delta es igual a 1 mira que el valor absoluto de x menos 3 tiene que ser menor que 1 porque eso es menor que delta ah claro es el valor mayor que puede llegar a tomar conclusión estamos buscando acotarlo y qué hacemos pues esto por propiedades de valor absoluto por eso se ve en el primer parcial y en ecuaciones también tú dices pues entonces x menos 3 tiene que ser menor que 1 y mayor que menos 1 vean por favor en la lista de reproducción de cálculo lo que son las propiedades de valor absoluto y qué pasa si yo sumo 3 en los tres términos o sea le sumo 3 a este pana le sumo 3 a este pana y le sumo 3 a este pana en el medio si a la x menos 3 le sumo 3 queda la x sola y mira si al 1 le sumo 3 me da 4 y si a menos 1 le sumo 3 ¿quién me da? me da 2 no te había dicho yo hace rato en el gráfico porque lo entendiste en el gráfico primero que x está entre el 4 y el 2 ahí está que si delta es 1 mira como esto cumple si delta es 1 x está mira hermano entre tú eres el 4 tú eres el 2 bueno si delta es 1 llego hasta el 4 y el 2 ahí estás consiguiendo cuáles son los valores hacia donde tiende la x y tú dices pues ah claro ahora tu propósito tu propósito es ver hacia donde tiende en ese caso hacia donde está tendiendo este otro término que está aquí o sea ¿qué pasa si yo tengo ahora x más 3 medios en valor absoluto? para poder llegar ahí para poder llegar ahí tú estás acotándolo ok tú buscas tú necesitas acotarlo entonces tu meta es llegar a esa expresión ¿qué haces? pues para llegar a esa expresión a la x le voy a sumar 3 medios porque es la que yo tengo ¿y qué pasa? en el de la derecha le voy a sumar 3 medios y en el de la izquierda también le tengo que sumar 3 medios entonces tú dices mira ¿dónde está? aquí y el 2 le sumo 3 medios haga su cuenta como usted quiera yo por ejemplo 4 más 1,5 eso es 5,5 eso es la mitad de 11 esto aquí sería 11 medios y si no sume sus fracciones y 2 más 3 medios de este otro lado tú puedes 2 por 2 4 más 3 es 7 sí pero 2 más 3 medios es 2 más 1,5 eso es 3,5 que es la mitad de 7 por eso es 7 medios ok observa esto si yo le saco valor absoluto a los 3 es valor absoluto de 7 medios que es 7 medios es valor absoluto de este y valor absoluto de 11 medios que es 11 medios entonces ¿qué pasa? el valor absoluto que tenemos ahí en ese caso hipotético lo que estamos encontrando es que tiene que ser tiene que ser mayor que 7 medios pero menor que 11 medios tú estás acotando por arriba porque tú no puedes permitir que supere un número o sea por eso tú dices que el valor absoluto de x más 3 medios te vas a quedar que tiene que ser menor a 11 medios que sea mayor a 7 medios chill pero tú tienes que garantizar que sea menor a 11 medios y por eso la parte de la izquierda que es mayor que algo no se toma en cuenta entonces acá tú ya sabes escucha tú ya sabes hacia dónde tiende este pana entonces tú dices ah ok espérate un momentico no parpadees porque aquí viene el desenlace este 2 por cierto está aquí estorbando 2 es una constante valor absoluto de 2 ¿te acuerdas que te había dicho que el 2 lo podías cambiar? valor absoluto de 2 simplemente es 2 tú si quieres a ver por si acaso paréntesis aquí arriba si a ti te provoca y te da la gana tú puedes hacer esto x más 3 medios lo multiplicas por 2 y pones el valor absoluto aquí adentro y ahora vas a buscar aquí es un 2 por esta cantidad si usted quiere pero ya usted ve cómo se siente más cómodo o cómodo para trabajar si yo multiplico atención si yo multiplico este esta expresión que está aquí por 2 a la derecha también lo multiplico por 2 ¿y qué hace? ¿qué pasa? que entonces te quedaría observa que se cancela este 2 con este 2 y estarías encontrando que dos veces el valor absoluto vamos a escribir el 11 más bonito aquí dos veces el valor absoluto de x más 3 medios es decir que la distancia que hay entre x y menos 3 medios el doble de esa distancia tiene que ser menor que 11 ahora aquí ya llegaste a la relación que necesitabas es decir a buscar esto hacia donde estaría acotado tú puedes llegar hasta allá ahora ¿qué vamos a hacer? ven acá para que no parpadee escucha por favor aquí está el desenlace de todo ejercicio de límite por definición observa voy resulta que tú sabes que x menos 3 es menor que delta ¿sí o no? y tú sabes que 2 veces x más 3 medios es menor que 11 y si tú quieres hermano pues quita el 2 de aquí compadre y hágalo póngalo aquí 11 medios ¿cuál es el rollo? no pasa nada si tú multiplicas esas dos expresiones vamos a poner el 2 del otro lado si tú multiplicas lo que tienes del lado izquierdo y lo que tienes del lado derecho ¿qué expresión te queda? mira, 2 veces x menos 3 por x más 3 medios ¿menor que quién? del lado izquierdo te queda esta multiplicación de esta con la de arriba y de este lado que te queda 11 por delta mira 11 veces delta ¿qué hicimos? multiplicamos lo que está ahí arriba y mira lo que quedó oye, qué fino loco ve, pero ya va tú no me habías dicho a mí pana ok, el orden de los factores no altera el producto tú no me habías dicho a mí esto que está aquí observa por favor mira como lo voy a pintar de naranja tú no me habías dicho a mí esto que está aquí pintadito de naranja bello y precioso naranja panita dije naranja naranja por favor gracias tú no me habías dicho a mí que era naranja ¿qué es lo que está naranja? o sea, el valor absoluto de x menos 3 por el valor absoluto de 2 que es 2 por el valor absoluto de x más 3 medio tú me dijiste que era menor que epsilon y estamos encontrando que todo eso también es menor que 11 sobre delta es que ya está ah, no entonces estamos encontrando la relación ¿cómo así que estamos encontrando la relación? claro mira déjame un poquito aquí o sea si esto tú vas a ver si esto que está aquí aquí donde está el cierre épico de cualquier ejercicio de límite por definición es igual a esto y tengo esto que está acá te estás dando cuenta que estas dos cosas me están diciendo en el fondo dime por favor si esto queda claro mira te estás dando cuenta que estas dos cosas me están diciendo en el fondo que si eso se cumple así lo que está pasando es que epsilon es igual a 11 veces delta porque si la de arriba es menor que epsilon y la de abajo es menor que 11 veces delta pues estas dos cosas son iguales loco ahí está la tu meta era esta aquí está tu propósito encontrar tu relación entre delta y epsilon y tú dices ah ya encontramos la relación mira aquí está delta y ya sabemos hasta dónde está cotada esta y tú dices estos dos panas tienen que ser iguales si esto es igual a esto pues esto es igual a esto y mira que se cumple el mismo sentido de la desigualdad entonces epsilon tiene que ser 11 veces delta que para cualquier valor de delta que usted tome en la función que nosotros tomamos es 11 veces delta si delta vale 1 epsilon entonces vale 11 o sea la distancia es 11 entonces tú tienes que tomar para nosotros un valor en específico en el que tú te estás acercando y por otro lado pues es lo mismo que decir que delta es epsilon sobre 11 y por qué realmente se deja el resultado se deja dependiendo de delta y no de epsilon ¿por qué? compadre porque delta es x y tú estableces lo que pasa en el eje x para que eso te condicione lo que pasa en el eje y ahí está lo que es hermoso esto es elegante y tú vas entendiendo que estás haciendo ¿qué te parece? y tú dices ah no panita ¿qué pasa? resulta que delta el cierre es delta es el valor más pequeño el valor más pequeño porque delta tiene que ser un número chiquito papá el valor más pequeño entre 1 y epsilon sobre 11 por eso a nosotros nos dicen calcule entonces delta cuando epsilon es 0.1 pues escribes aquí 0.1 lo divides entre 11 y conseguiste delta y delta es el valor más pequeño que tú tienes entre 1 y esa cantidad que es 0.1 entre 11 calcula cuánto es 0.1 o sea si te llegan a decir eso y que calcule delta si epsilon es 0.1 entonces tú pones ahí 0.1 lo divides entre 11 y esa cosa te da con decimales o sea te da súper chiquitico es 1 sobre 110 un valor muy chiquito 1 sobre o sea si yo coloco ahí 0.1 entre 11 entonces ¿qué pasa? si esto es así delta ¿cuánto debe valer? el valor más pequeño entre 1 y 1 sobre 110 pues delta tiene que valer 1 sobre 110 ¿quién es 1 sobre 110? hermano eso es 0 o sea más pequeño que 0.001 mira que por eso es que la distancia tú te estás acercando tú realmente te estás acercando a la función pegándote bastante y ahí es donde tú dices no ya esto es un bolazo papá ahí lo comprendes y engranas absolutamente todo entonces ¿cuál es el propósito? en escribir esto que son distancias por eso se escribe la definición trabajas con la amarilla para llegar a representarlo en epsilon en función de delta el resto es puro trabajo matemático de inequaciones para encontrar la relación que tiene que ver con esta pana que está aquí y llegas a tener este valor y de esa manera chicos terminamos nuestro primer ejercicio de límite por definición Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas